Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leer las cartas españolas a tu signo zodiacal. Espero que te guste y si te gusta, dale like a este vídeo y compártelo. Y ahora nos vamos con la lectura de tus signos zodiacal. Para los Tauros que tienen parejas Me salen muy buenas cartas, Tauro. Veo que vas a tener más evolución económica al lado de tu pareja. Uno de ustedes dos van a recibir llamadas o visitas del exterior. También veo que van a hacer planes como pareja para mejorar la relación. Por ejemplo, cuando van de vacaciones, cuando se mudan a otro lugar o cuando hacen una actividad que conlleva gastos, por ejemplo. Hace dos días, semanas o meses tuvieron un momento tenso en la relación. Y les voy a explicar lo que pasa, Tauro. Esta relación que tú tienes es una relación que le envidia mucho, tanto a ti como a tu pareja. Lamentablemente, hay personas que desean verlo, que estén solos o infelices. Y entre estas personas, hay quienes desean verlo separados. Es bueno tener siempre una protección, como un rosario o ya sea una cruz, algo que te dé confianza y que sea una protección. Es muy bueno tenerlo para evitar estas energías. Yo veo que cada vez que tu relación crece y evoluciona, todas esas personas que no lo quieren ver juntos se llenan de energías negativas. Y tienes que tener un poco de cuidado porque a veces pueden ser personas allegadas. Ya sean allegadas a ti o allegadas a tu pareja, también puede ser. Y lamentablemente estas cosas se migran entre amistades y a veces hasta en la familia. Recuerda que tú eres un signo muy fuerte de carácter, Tauro. Tienes que tener cuidado en mostrar o tratar a tu pareja con ese carácter. Yo recomiendo que si un día te tienes que poner un poco fuerte con tu pareja te tienes que poner un poco fuerte con tu pareja, que sea solamente cuando sea necesario. Ya que veo que tu pareja se puede confundir fácilmente y puede estar pensando como que tú tienes muchos defectos, te puede hallar muchos defectos. Yo veo que tu pareja va a cambiar muchas cosas para hacerte feliz a ti. Y si es muy bueno, porque estoy mirando algunos números aquí, es muy bueno demostrarle a esa pareja que tú no eres ninguna persona autoritaria o que quieres dominar. Yo pienso que a veces cuando uno está un poco estresado y en la relación las cosas no andan bien, uno deja expresar lo primero que viene a su mente. Si uno está enojado en ese momento, lo primero que va a venir a tu mente no va a ser lo mejor. Eso es muy importante, Tauro, que tú analices esto que estoy diciendo para que tu relación sea mejor. Y se miran algunas cartas donde dice que tú o tu pareja se lastimaron o se dieron un golpe o quizás se ha sentido con algún dolor físico, también puede ser. Yo pienso que todo esto es por esas energías externas. Pienso que hay muy buena combinación entre tú y tu pareja a nivel de química. Quizás las mentes de ustedes son muy diferentes, pero ya eso es otra cosa. Por lo menos tenemos ahí una buena química y pienso que se puede trabajar para que sea mejor. Veo que tu pareja va a vencer obstáculos en el plano económico y generará más ingreso. Y te veo a ti planificando nuevas ideas para ahorrar o para hacer dinero, Tauro. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, dale like y no olvides suscribirte en mi canal para que puedas ver los próximos videos que estaré haciendo para ustedes. Que Dios te bendiga y que te abra todos tus caminos. De todo corazón, Alejandro Mayor. Gracias por ver el video.